Muy buenas tardes. Nosotros somos estudiantes del colegio técnico profesional de ese nombre. Nuestro grupo está conformado por los siguientes nombres. Yo, Enoría Tía, Yared Moniagón, Juan Ortega Sánchez, y mi persona, y yo, José Rana Mora. Nosotros estamos aquí para hablarles del proyecto que nosotros seleccionamos a la hora de trabajar en los programas de bioalfabetización para cambio climático, el cual lleva como título la calidad del agua al colegio y cómo solucionarlo. En este proyecto trataremos de ver qué tan eficaz es un purificador casero y qué cambios puede generar en el agua a la hora de ser producida. Y así puede revisar el agua en la institución educativa. A continuación, mi compañero, Juan Ortega nos va a extender sobre este tema. La pregunta de investigación es la siguiente. ¿Qué tan eficaz puede llegar a ser un filtro casero a la hora de purificar el agua de lluvia, río y colegio? Esta pregunta la hicimos con mucho cuidado para realizarla de una manera objetiva y realista. Nosotros lo que hicimos con esta pregunta es medir más que todos los componentes del agua, como el sabor o la nitidez. Comparar el agua filtrada con el agua sin filtrar de cada una de estas. Pasos Se procede a la elaboración de un filtro casero con los materiales mencionados anteriormente. Se sigue una serie de pasos para recolectar datos necesarios y responder a una pregunta de investigación. Esto se refiere al método. Nosotros realizamos encuestas a estudiantes del colegio y después de hacer una dinámica de estudio ciego conjurado acerca de la calidad del agua antes y después del filtro. Los lugares en los cuales realizamos esto fue en las clases del colegio. Y lo realizamos en los días miércoles 14 de septiembre y martes 20 de septiembre. Herramientas Filtro casero de agua ¿Cuáles fueron nuestras herramientas? Las herramientas para la realización de nuestro proyecto, el cual necesitaba un filtro casero de agua, fueron Un recipiente de plástico transparente. Recomendablemente usar una botella grande de refresco carbonatado. Algadón natural o polifil. Este es el material que se utiliza para rellenar los cojines. Carbón activado en polvo. Conseguible en ferreterías o en grava también. Se podía usar que era una alternativa. Arena fina y arena gruesa. Si se utiliza la grava en lugar del carbón activado. Como indicado anteriormente. Un colador y un recipiente hondo de plástico o de cristal. Estadística de prueba de agua purificada. Pregunta. ¿Realmente cambia el sabor? Aquí analizaremos el gráfico y nosotros procederemos a explicarlo. O mi persona, Joel Loria, procederá a explicarlo. Como podemos presenciar, de las 24 personas que encuestamos, 13 de ellas aseguran que sí cambia notoriamente el sabor a la hora de ser procesado por el filtro. Y las 11 personas no notan cambio alguno. Cabe recalcar que esos datos fueron recolectados mediante una encuesta realizada a los estudiantes del CTPU sin nombre. Para ser más específicos a las clases de contabilidad de la 11.3 y la 11.4. En conclusión, la pureza del agua no se mide por el sabor o claridad de la misma. Es decir, que para saber a ciencias ciertas si el agua que tomamos es puramente limpia, tiene que pasar por un largo proceso químico. Una solución alterna de ello es utilizar el ya mencionado purificador de agua. Que mediante sus diferentes minerales va limpiando el agua hasta un punto que es sanamente bebible para el ser humano. Lo cual nos hace reconsiderar si deberíamos ampliar el tamaño de población y repetir el experimento una vez más con un fin más eficaz. A ver si todos notan la diferencia esperada. Lo cual nos daría a entender si la diferencia fue notable en el agua al ser purificada. Y que si con esta técnica se observa también una diferencia en el color de la misma. Como equipo, lo que más disfrutamos fue la elaboración del carbón activado. Ya que no sabíamos cómo se hacía. También se puede decir que al observar cómo cambia el agua al pasarla por el purificador. Por lo cual podemos concluir que al utilizar un método casero y accesible para mejorar la calidad y el sabor del agua. Puede mejorar la salud de las personas al tener agua de mucha mejor calidad y por lo tanto de mejor sabor. Ahora sabemos que el agua puede tener diferentes sabores, colores o pureza. Aunque la diferencia sea mínima y no se note, esto nos va a ser de mucha utilidad tanto para la vida cotidiana de todos como para ayudar en el medio ambiente. Una solución factible es intentar implementar tales comillas purificadores de agua en los tanques de las instituciones. Para ello, se necesitaría hablar con la compañía encargada del almacenamiento de agua y sugerir tal solución para el bienestar de todos. Así, nos evitamos el contagio de futuras enfermedades u hongos que se pueden generar en el proceso de almacenamiento del agua. Todo con el fin de un bien común a nivel regional, nacional u o mundial. Para poner en juego una solución, iniciamos un plan de acciones que incluye cinco pasos, los cuales son los siguientes. Uno, investigar cuáles son los materiales a utilizar. Dos, buscar tales materiales. Tres, elaborar cinco unidades para el colegio. Cuatro, pedir permiso a las instituciones para poder ejecutar las soluciones. Y cinco, y última, colocar las unidades en los baños del colegio. Algunos aliados que pueden ayudarnos con este plan de acción para proponer una solución son los siguientes. Valeria, la del EPI, el colegio, EPI, nuestras familias, el AIA, las municipalidades y el Colono Sociedad Anónima. ¡Gracias!